Hola, ¿cómo están? El día de hoy es un video un poco diferente a lo que me dedico en el canal porque es mi canal de crochet, pero esto tiene que ver un poquito con las manos. Yo hace dos años me puse yelish y aún no se han podido recuperar mis uñas. Yo las tenía largas y después de que me quité el yelish ha sido imposible que me crezcan porque se truenan, porque tienen onditas y vi una receta que quiero compartir con ustedes y que me acompañen durante todo este proceso. Se supone que en un mes tienes uñas fuertes, sanas y resistentes. Y lo que vamos a necesitar para prepararlo es aceite de oliva, aceite de almendras, 5 clavos de olor, jengibre, un frasquito para poner a macerar por una semana o si puedes más el aceite macerarlo, está mejor. Una cucharita para medir y un cuchillito para pelar. Y pues vamos a empezar. 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 Cuando ya está preparado lo vamos a dejar macerar por una semana mínimo o un mes y vamos a empezar. y vamos a empezar. Y pues vamos a empezar. Y pues vamos a empezar. y vamos a empezar. Y pues vamos a empezar. Y pues vamos a empezar. y 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 vamos a empezar.